¡Cappy Love Intuitiva! Recuerda, amiga, amigo, activa esa campana de notificación para que no te pierdas cada vez que suba un video acá a la plataforma de YouTube. Por supuesto, me encanta escuchar tu historia a través de tus comentarios. Comparte el video si así piensas que alguien más puede recibir bendición de igual manera. Así que vamos a hablar sobre el amor, categoría de amor en tu vida. Leo, tú decides, tú decides, perdón, lo que es amor para ti. Aniles de luz y de amor en sol, luz, luna, perdón. Y ascendente para el signo de Leo en el amor. ¿Qué le quieres decir a Leo? Leo, yo te invito a que tengas tu situación en mente. ¿Cuál sea la situación? Vamos a canalizar, a conectar, perdón, a nivel de sincronización. Vamos a ver, Ángeles, comenzamos. Nuevo amor, Leo. Nuevo amor, Leo. Y también estoy sintiendo sacar la última. Y dice, ponle atención a las banderitas rojas. Así que veo un nuevo amor acercándose a ti, una persona nueva. Como que le estás interesando, Leo. Y también veo que le pongas atención a las banderas rojas. Hay algo, puede ser tu situación actual, que te esté, como que te está incomodando. Y es tu deber ponerle atención. ¿Por qué me incomoda este tono de voz? ¿Por qué me incomoda esta situación? ¿Por qué me incomoda esta espera? Eventualmente viene algo nuevo para ti. ¿Qué más le quieres decir a Leo, Ángeles? Vamos a ver. ¿Qué más le quieres decir a Leo? Mejorando tu nivel de salud. Y vas a tener mucha victoria, dicen tus guías. Qué bonito comenzar de lectura. Mejorando tu estado mental, tu estado físico. Tus ángeles están ahí para ayudarte a entender los cambios que necesitas hacer para estar mejor emocionalmente, físicamente. Así que tienes la guianza, tienes el poder interno, el poder divino, pues, para recibir esta sanidad. Muy bien. Y comenzamos con tu lectura, Ángeles. ¿Qué deberías saber, Leo? ¿Qué debería saber, Leo, Ángeles, de luz y de amor? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, aquí hay unas energías de como que de tristeza, Leo. Te veo aquí como que pensando despierto, ¿verdad? Estás como que con una desmotivación, una tristeza. Es como decir, pero trato y trato y trato y trato de manifestar esta mejoría sentimental o esta mejoría en esta situación, pero nada funciona. Y te veo aquí como que estás tratando, ¿verdad? Y no hay problema, pues, porque tus ángeles están viendo esto, ¿verdad? Y entonces siento aquí que como que estás, tú quisieras defender, o sea, tú quisieras no defender, sino estás reflexionando, ¿verdad? Reflexionas sobre tu vida, reflexionas sobre tus deseos y estás como que en esa pensativa, ¿cómo puedo mejorar mi vida? O simplemente estás descansando de todo el caos, de todo el drama, por un momento, ¿verdad? Así que entras en este periodo de reflexión importante, descansa y luego, pues, a echarle muchas ganas nuevamente, ¿verdad? Yo estoy viendo aquí, has tenido algo que has parado, una situación, un trabajo, una tarea que como que anteriormente te daba mucha motivación, pero esta energía emocional te ha parado y como que estás, si estás estudiando, dejas de estudiar porque estás pensando tu situación emocional. Si estás trabajando, pues, no eres muy productivo, productiva, porque estás pensando en esa situación, ¿verdad? Y tus guías quieren ponerle atención a las banderas rojas, ¿verdad? Necesitas pensar en tu vida, tomar un tiempo de silencio y como que antes de volver estás en esa transición, pero tus guías también te quieren decir, ojo a la sobrevaluación de tus pensamientos, pues, porque esto te puede llevar a una depresión. Tú no quieres entrar a una depresión, tú no quieres sentir que estás perdiendo esperanza o, o sea, porque siempre hay salida, ¿verdad? Tú tienes la elección de elegir tristeza o mantener la esperanza, ¿muy bien? Entonces, ¿qué sucede aquí? La falta de motivación que estás sintiendo es porque estás pensando en lo que quieres y piensas y piensas y piensas en tu plan, en lo que quieres, y estás tratando de motivarte con mucha fe, pero esto te desmotiva de igual manera porque tú estás esperando que la vida, o sea, que tu situación cambie, pero yo estoy sintiendo que tus guías están indicando, tú cambias tu situación, tu vida no cambia por ti, tú manifiestas tu realidad, tú eres, escucha bien, ves, la energía de la justicia está acá, ¿verdad? Pero tú eres el que se debe de sentar en este trono, esta justicia está vacía, este asiento está vacío. Entonces, la energía de la justicia te dice que si haces lo bueno, recibirás lo bueno, y si no te detienes, el karma se manifiesta de acuerdo a tus acciones, pero también te quiere decir que tú tienes la habilidad para poder manifestar una nueva realidad, una nueva vida hoy, hoy. Tú eliges estar triste, tú eliges. Entonces, aquí hay un momento de descanso para ti. Entonces, para que encuentres la armonía con alguien o con esa situación, tú estás pasando por un ciclo de luna y puede ser la energía de la luna llena pasada que te está, te estás sintiendo físicamente como que necesitas descansar, necesitas como que más tiempo para ti, has luchado mucho, necesitas descansar. Así que es muy importante que duermas bien, muy bien. Descansa en calma, toma tu tiempo. Cuando te hayas recuperado de energía, no te preocupes porque vas a poder volver a la lucha, ¿verdad? Así que si tienes que descansar y recuperar tus energías, hazlo muy bien. Eso es parte de un ciclo que necesitas pasar, pero ese ciclo va a menguar. ¿Qué es lo que sucede? Aquí yo estoy viendo algún tipo de recompensa que está a punto de llegar a tu vida. Tú tienes la solución. Recordando siempre que si tú quieres la fuerza, si tú quieres esa motivación nuevamente en tu vida, la tienes que generar tú. El que tenga oídos para escuchar, que escuche este mensaje es para los fuertes, de espíritu y aún así los débiles. Porque Dios se glorifica a través de tu debilidad. Dios se glorifica a través de tu decir, sabes, ya no voy a resistir mi realidad, voy a absorber mi realidad, voy a descansar, pero luego cuando me recupere, le voy a echar muchas, muchas ganas, mucho espíritu, mucha fe. ¿Por qué? Porque viene una nueva oportunidad, un nuevo amor, hay una oportunidad que se quiere acercar a ti. Pero para esto, tienes que mejorar tu salud. Y esto requiere descanso. Tranquila, tranquilo. La energía del ermitaño te está indicando, toma el tiempo para salirte de toda distracción, de todo drama, de todo caos. Puede ser que estés agotando demasiado tu energía en la televisión, en el teléfono, en la red, lo que sea. Toma tu tiempo, salte de la distracción, descansa, ora, medita, pídele al espíritu que te hable. Muy bien. Porque te veo en búsqueda, en búsqueda, en búsqueda. Ángeles, luego de este periodo de descanso, para el signo de Leo, sabemos, Ángeles, que Leo necesita ver cuáles son las banderas rojas que están agotando las energías de Leo. ¿Verdad, Leo? Muy bien. También sabemos, Ángeles, que Leo se ve proyectado un nuevo amor, una victoria. Y también, Ángeles, ¿cuál es el punto factor? O sea, ¿qué es lo que debería hacer Leo tan pronto se levante de este momento de recuperación? Yoga, meditación y preparación. Viene aquí una oferta, puede ser una oferta sentimental. Aquí hay una energía, fuego, sagitario. Aquí también energía, agua, piscis, cáncer, escorpio. Por aquí viene la elección de dos personas. Una de esas personas, o viene la elección de amor para ti, en la cual tú tienes que elegir, elegir. Porque esta persona viene con amor. Esta persona viene con una oferta sólida. Aquí hay una unión de alma gemela para ti que se acerca. O sea, cuando digo alma gemela, es una unión ya determinada, predeterminada en tu vida. Tú estás manifestando este nuevo amor, ¿sabes? Es una persona muy atractiva, pelo marrón, puede ser marrón o rojizo, piel clara. Es una persona, puede ser dentro de los, definitivamente, 35 años hacia adelante. Pero esta persona te está mirando de frente. Esta persona, o ha tomado su tiempo, pues, para escudriñar su vida. Y tú estás tranquila. Tranquilo, pues, porque has tomado tu tiempo para reflexionar. pues, tus guías se dicen, con esta energía del dos espadas, eventualmente vas a tener que tomar una decisión. Pero, toma tu tiempo, ¿verdad? Toma tu tiempo, analiza claramente cuál es la oferta, la llamada, la intención de esta persona. y luego toma tu decisión. No te quedes estancada en el análisis. Confía y, pues, haz una lección. Analiza tus morales, analiza tus convicciones. ¿Qué es lo que realmente tú quieres en esta unión? Por esta persona, alguien va a aparecer para que tú tomes una lección. Pero yo te veo tranquila y feliz, como que tomases el tiempo de descanso, te sientes mejor, te sientes más balanceada, más balanceado emocionalmente, y ahora vas a poder atraer lo que quieres manifestar. Cuando hablamos de amor, yo veo aquí definitivamente una una persona que sabe lo que quiere y esta persona, por cuanto sabe lo que quiere, ahora necesita comunicarse contigo para que tú puedas elegir. La persona viene muy romántica hacia ti, querida, querido, así que prepárate. Yo estoy viendo aquí que esta persona quiere hablar contigo sobre algún tipo de inconveniente que hubo en su vida. Tú eventualmente vas a obtener la victoria, pero esta persona o anda cargando algún tipo de pasado con otra persona, tercera persona, pero esta persona anda arrepentido. Esta persona tuvo definitivamente, si ves aquí, esta persona estaba esperando el momento perfecto para calmar sus propias emociones. Así que esta persona pudo haber estado emocionalmente distante, pero ya esta persona anda con su corazón, te está viendo de frente, quiere andar contigo, quiere hablar contigo, quiere celebrar contigo, porque esta persona ahora quiere invitarte hacia algún tipo de estabilidad emocional. Así que viene un nuevo amor a ti, amiga. Esta persona, amigo, es una alma gemela. Esta persona está dictada a estar contigo, así que aquí viene un nuevo amor, pero vamos a trabajar con el descanso primero, vamos a trabajar con volver a recibir la motivación que tú necesitabas. estoy siendo guiada a volver a entrar énfasis en algo que andabas haciendo para tu propia evolución individual que paraste porque le estabas poniendo demasiada atención a tu vida sentimental. Este algo, ya sea una entrevista de trabajo para mejorar tu economía, lo que sea, vuelve a eso. Muy bien, reenfoca tus energías en lo que es importante. Mientras se vayan canalizando y desarrollando esas energías, tú vas a ir reconociendo quién es esta persona que quiere volver y como siempre, siempre digo, es tu elección decir sí o decir no. Muy bien. Ay, pero veo que como que ese amor viene con mucha pasión. Te quiero mucho, Leo, que la paz de Dios y su espíritu te acompañe. Siempre manténme informada e informado cómo anda tu descanso. Muy bien. Te quiero mucho, recuerda, somos una voz, un mensaje, una visión. Proyecta tu visión. Hasta la próxima. Bye. Chau.